Todo está techado aquí, aquí estamos hablando, eran las caballerizas me decía, de la hacienda, donde está esta bonita iglesia y aquí la salida, aquí estamos desde Pozo de Acuña, en Guadalcanza, San Luis Potosí, donde vamos a arrancar esta bonita cabalgata y bueno, aquí la salida por los caballos, aquí la puerta de la salida, aquí están las caballerizas, aquí donde está la iglesia muy bonita, que ya vieron por ahí unas fotos, unas imágenes, donde por ahí me decía que la virgen se apareció en un mezquito un árbol ahí, y bueno, todavía está bien sólido esto, son canteras, son canteras estas son las ruinas de la hacienda, los cuartos principales como la oficina, aquí en la cocina no, los cuartos principales, ah perdón, los cuartos principales, las pinturas todavía se alcanzan ah, sí, sí, es cierto, es lo más, mira ahí se traen, cómo se ven las, parece ser las pinturas original original y cómo, cuántos años tendrá esto ya, eso es lo que me gusta de mi trabajo ya es lo que me gusta de mi trabajo ya, estar conociendo muchos lugares aquí era como un dispensario, no sé, porque mira tiene la salida, aquí está relleno ya porque se cayó mucha tierra de arriba, ahí está el servicio, los cuartitos son más pequeños como las cocinas, un panadero, allí que esto ya funciona, todo no está entero sí, verdad, está entero una salida de emergencia ahí atrás, la puerta era, la taparon ándale y acá te viene el patio qué cosas, me siento cuando salga una película del Titanic, cómo reconstruirla, cómo estaría antes, mira nada más cómo está aquí unas habitaciones y esta era la esplanada de la hacienda, como se miran las películas sí, verdad, sí, de hecho este era un cuarto completo, pero se cayó, se detenó y la puerta ahí era como una entrada principal, la puerta, no me y acá eran, ahí eran como baños, salían en esa parte, porque estábamos reducidos y algo de lo interesante que, todavía hay pinturas aquí todas qué bonito aquí no, hasta el grande, como un jardín grande ahí arriba sí, verdad, como que era algo así, como que, bueno, esto era el patio del centro de la hacienda, ¿verdad? esto era el centro de la hacienda me recuerdo, estamos en Pozo de Acuña, aquí en Guadalcanza, San Luis Potosí, aquí vamos a arrancar la cabalgata ya primero, vamos rumbo a Colón Agrícola, San José aprovecho ahorita, bueno, que este video va para allá a la familia Rodríguez, a la señora Rosalinda Rodríguez Lucila Rodríguez y, bueno, la señora Imelda Rodríguez que va a estar por ahí ahorita en lo que es en el lugar donde vamos a llegar al coleadero y aquí tenemos un enigma por qué esa cruz, por qué ese hoyo y se cree que salía esto a una salida de emergencia allá atrás un puente, un túnel qué cosa ahí está la cruz que no saben ni para qué se utilizó no, no han explorado, está tapado ahí pero si se acuerdan todas las vecinas tenían una salida de emergencia bueno, ellos son hoyos como respiraderos son ventilaciones son ventilaciones qué interesante andar aquí en estos lugares ahora sí que, un momento hace un poquito los muchachos a la comunidad que organizaron y financiaron